Carlos, te he estado observando. ¿Tú crees que yo no me doy cuenta de las cosas que pasan a mi alrededor? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, Carlos. Tú estás enamorado, ¿no es así? Cuéntame. Es muy complicado. Los grandes amores siempre lo son, Carlos, siempre lo son. Te presento a mi ángel guardián, el teniente Carlos Mendoza. Mucho gusto, señor Mendoza. Ahora él está encargado de mi seguridad personal. Como director general del Instituto Mexicano del... ¿Bailamos o no? ¿Hay alguien que te estorba? Un cabrón. Tú sabías que era casada. ¿A dónde le gustaría que la lleve? Si de verdad la quieres, haz la tuya. En la vida a veces hay que romper madres para obtener lo que quiere uno. ¿Cómo puedes estar con un tipo como Emilio? Los deseos y las pasiones. Si no se lucha por ellos, se convierten en fantasías. Tiene usted toda la razón, señor. Por los deseos y por las pasiones. Este es el secreto. Eres el secreto. ¡Suscríbete!